The King of Monster Island El volcán ha entrado en erupción y de él ha emergido un jefe titánico que viene acompañado de muchos esbirros cuya misión será crear un portal tridimensional para que todos ellos puedan ingresar a la tierra. Los jugadores serán monstruos que unidos combatirán a estos esbirros y al jefe de los malos para evitar que este portal se abra. Cada turno de juego tiene dos fases, la fase de jefe y luego la fase del monstruo que está activo. En cada partida deberemos enfrentar a uno de estos jefes cuyos valores van aumentando de dificultad de partida en partida. Lo primero que haremos en la fase jefe es comprobar qué poderes tiene activo el jefe al cual estamos enfrentando. Cada jefe tiene un poder activo siempre, pero además podrá ir adquiriendo más poderes que se irán activando a medida que gane estrellas. Por ejemplo, con 5 estrellas, este jefe activará este poder, este poder y este poder en ese orden. En general, los poderes se van a traducir en causar daño a alguno de los monstruos que estén ya sea en su cuadrante o en los cuadrantes adyacentes. El segundo paso será lanzar los dados de jefe que estén fuera del tablero que son los que activamos en el turno del jugador anterior. Puede haber entre 5 y 8 dados de estos, pero solo lanzaremos los que estén fuera y para ello simplemente colocaremos los dados en el volcán y veremos en qué cuadrantes caen. Entonces deberemos mover al jefe, para lo cual debemos verificar qué cuadrante entre el que ocupa y los dos adyacentes tiene más dados. Si uno tiene más dados, entonces se va a mover a ese cuadrante. En caso de empate, se va a mover al cuadrante donde haya más espirros. Luego activaremos a todos los espirros que estén en la nueva zona del jefe. Existen 4 tipos de espirro. Este espirro de acá es simplemente un escudo que impedirá que ataquemos a los otros espirros o al jefe. Este espirro le hará uno de daño a cada monstruo que se encuentre en la zona del jefe. Este otro le hará daño no solo a los que están en la zona del jefe, sino en las dos zonas adyacentes. Y finalmente, este espirro lo que hará será construir un cristal en la zona en la cual se encuentra el jefe. El turno del jefe finaliza activando todos los dados que estén en su zona, que en este caso crearían un cristal en la zona, aumentarían su fama e invocarían a un nuevo espirro al azar de la bolsa. Una vez aplicados los efectos, los colocamos junto al tablero para lanzarlos nuevamente al volcán en el turno del siguiente jugador. Comienza el turno del jugador activo, el cual podrá lanzar 6 dados y seleccionar los que quiera al estilo Yazzi, separando cual les quiera e incluso podría devolver algunos dados después de un lanzamiento. Entonces lanza una vez, una segunda vez, digamos que me quiero quedar con eso y una tercera vez. El símbolo de huella tiene dos alternativas. La primera es mover a tu monstruo a una zona adyacente. La otra opción es causar uno de daño. Las garras causan dos de daño. Los corazones permiten recuperar una vida. Las estrellas te aumentan en uno tu fama. Y adicionalmente podrás robarle fama al jefe retirando un dado rojo y recibiendo una fama adicional. Cuando quieras causar daño, debes tener en cuenta que nunca podrás hacerle daño al jefe mientras haya esbirros en la zona en la cual se encuentra. Siempre debes eliminar a los escudos antes de eliminar a cualquier otro tipo de esbirro. Y deberías eliminar a todos los esbirros para poder causarle daño al monstruo. El daño que reciben los esbirros debe ser generado todo de una vez. Por ejemplo, con estos tres puntos de daño yo podría matar a este esbirro de acá. Pero debo hacerle todo el daño. Ahora, si me sobrase daño, por ejemplo, si tuviese esto de acá, yo podría repartirlo entre este y este. Las llaves inglesas permiten construir losetas de apoyo en estas zonas de acá. Para esta zona necesito gastar tres llaves y para esta cuatro. Entonces tomaré una de estas losetas y la colocaré ahí. Estas losetas pueden ser utilizadas una vez por turno. Por ejemplo, yo podría utilizarla y dar la vuelta y luego en otro turno un jugador podría reactivarla. Así, en una misma ronda uno puede activarla o desactivarla. Se consideran como un dado virtual para todos los efectos. También es posible separar los dados que no utilizarás para dejarlos ahí para que ya sea tú u otro monstruo lo utilicen. Así, puedes separar hasta tres dados en cada una de las zonas del tablero a menos que haya cristales en ellos. Pues si entra un cristal, ocupará el espacio de los dados y tendrás menos espacio para reservar dados. En cada turno los monstruos lanzan seis dados. Y si no hubiese suficiente fuera el tablero, entonces deberán escoger uno que relanzar. Los rayos permiten obtener energía que a su vez servirá para poder comprar alguna de estas cartas de poder. La cantidad de energía que recibes depende de esta tabla. Si con un rayo recibes una, pero si tuveces cinco rayos en un lanzamiento, recibirías 15 energías. Las cartas en general son ayudas para poder derrotar al monstruo. Habrá cartas de uso permanente y otras que necesitarás descartar para utilizar. Una vez comprada la carta, rellenamos la oferta con el mazo, teniendo en cuenta que podría salir un evento cuyo efecto se aplica de inmediato y que puede ser positivo o negativo para los jugadores. Cuando un monstruo alcance al menos uno de fama, podrá adquirir alguna de estas cartas de habilidad. Las cartas de habilidad tienen diversos poderes que se irán activando a medida que vaya aumentando la fama del monstruo. Y tal como en el caso del jefe, se van a activar todas las habilidades que alcance a cumplir. La partida puede finalizar de tres maneras. Existen tres en las cuales los jugadores pierden. Cuando un jugador comienza su turno sin vida. Cuando debemos sacar esbirros de la bolsa y ya no quedan. O bien cuando los tres pilares han sido construidos sobre el tablero. La partida finalizará en triunfo cuando logremos reducir la vida del jefe a cero. Así, los monstruos serán los héroes de...